Pues vamos a pasar a la presentación, que además vamos en hora estupendamente. Como os decía al principio y visteis en el programa, vamos a presentar dos estudios. El estatal y el que se hizo a nivel del País Vasco. Y ambos los hemos hecho en este último año y ambos han sido posibles a través de las personas que han trabajado en ello, de todas las personas voluntarias, profesores, estudiantes que han colaborado en el estudio. Y también gracias al apoyo de la Agencia Estatal de Cooperación, a la Diputación de Vizcaya, al Ayuntamiento de Donostia y al Gobierno Vasco. Que la verdad que sin su apoyo no podríamos haber llevado esto a cabo. Entonces, contamos con Astrid y con Laura, que son dos de las investigadoras del estudio estatal. Que era un grupo de investigadoras más grande, pero hoy contamos solo con Astrid y con Laura. Y con Juan Barredo, que es profesor de la UPIUV y que ha colaborado en la investigación que se ha hecho en Euskadi. Astrid es, bueno, iba a decir, amiga, nos conocemos desde hace mucho, llevamos trabajando mucho tiempo juntas. Y es doctora en Economía, con un máster en Economía Internacional y Desarrollo. Y es docente en el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León. Laura, por su parte, que creo que está, pero yo no la veo, es doctora en Ciencias Sociales. Y tiene un máster en Género e Igualdad y es docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Carlos III. Ambas forman parte del Grupo de Economía Feminista Ecológica y Desarrollo. Y del Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo. Y tenemos también a Juan Barredo, por su parte, que como he dicho, es profesor de la UPIUV. Es doctor por la Universidad de Grenoble y de la UPIUV y además es miembro y uno de los impulsores de la creación de Economía Crítica y Crítica de la Economía. Y que organiza el Seminario de Economía Marxista en la UPIUV. Como os decía al principio, va a haber un turno de palabras, pero si queréis ir en el chat poniendo vuestras preguntas, lo podéis hacer y luego yo la recojo. Y ya me callo. Y Astrid, adelante. Bueno, hola. De nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un gusto colaborar con Economistas sin Fronteras y espero que todo el encuentro sea muy fructífero y puedan salir ideas valiosas y estupendas seguramente de cada uno de los talleres. Voy a compartir la pantalla. Vale, un momentín. Bueno, ¿ya lo veis? ¿Sí? Vale. Pues, como señalaba FIES, esta es la investigación que hemos hecho para Economistas sin Fronteras, junto a mis compañeras Laura, quien va a presentar, yo voy a presentar más la parte de resultados y ella la parte de propuestas, junto también con María Yulia Costanzo, Nazaré Gallego y Laura Tejado. Y, brevemente, lo que un poco nuestras ideas o nuestras hipótesis, las hipótesis de partida de esta investigación, era esta idea que se plantea entre Thinking and Economics, ¿no? Y, bueno, toda una serie de literatura que lo avala esta idea de la economía neoclásica ejerciendo un insano monopolio intelectual que se refleja no solo en el ámbito de la investigación o incluso en el ámbito de la política, sino fundamentalmente en el ámbito de la enseñanza, que es donde nos interesaba un poco ahondar. ¿No? ¿Dónde se refleja ese monopolio intelectual en el ámbito de la enseñanza? Nuestra hipótesis es, sobre todo, en relación a la falta de análisis y cuestionamiento crítico de cada uno de los supuestos y metodologías que subyacen a las teorías y modelos neoclásicos. Es decir, la teoría neoclásica se enseña prácticamente en singular, digamos, ¿no? Y la cuestión es que en ningún momento se pone en cuestión cuáles son los supuestos que hay de fondo y, de luego, no se plantea una reflexión crítica al respecto. Asimismo, se observa una falta de pluralismo en el sentido de mostrar en la enseñanza de la economía, de los grados de economía, que es donde nos hemos centrado, otros enfoques económicos, ¿no? Enfoques heterodoxos, en este caso. Se observa también una desconexión del objeto de estudio de la disciplina respecto a la realidad, a los problemas, digamos, los problemas económicos más eficientes o que más tienen que ver también con la propia vida cotidiana de las personas. Una falta de análisis histórico y ético y también una falta de capacitación crítica para el alumnado. La sensación final de terminar la carrera y tener la sensación de que no tienes ese instrumento necesario para realizar una reflexión crítica respecto a la realidad económica actual, ¿no? O del momento presente. Y, por supuesto, una ausencia de perspectiva de género, no solo en lo referido a la ausencia de estudios de economistas, de mujeres economistas, en la propia historia del pensamiento, sino también a la hora de enfocar la disciplina, a la hora de enfocar el objeto de estudio y de visibilizar todas esas esferas asociadas a los feminizados que pasan totalmente desapercibidas, ¿no?, asociadas a la reproducción social en un sentido amplio. Los objetivos del estudio, por tanto, eran analizar, por un lado, los planes de estudio de los grados de economía de 15 universidades españolas, ahora hablaré de la muestra, analizar también percepciones y demandas realizadas tanto por parte de alumnado como profesorado y también agentes de la cooperación universitaria, y, por último, identificar toda una serie de propuestas formativas y metodológicas que permitieran incorporar una visión plural y transversalizar ciertos contenidos. Para ello, lo que hemos, nos hemos basado en distintas metodologías, una metodología mixta, por una parte, toda una recopilación y análisis documental de guías docentes, en concreto nos hemos centrado en 15 universidades públicas españolas en las que se imparte el grado exclusivo de economía. Nos hemos centrado concretamente en estos grados y nos hemos centrado en concreto en tres asignaturas obligatorias, que han sido macro, macroeconomía, historia económica y mercado de trabajo. Y, en total, han sido 79 guías docentes teniendo como punto de inflexión la crisis de 2008. Es decir, hemos analizado guías precrisis y también pre-Bolonia y post-crisis, post-Bolonia, siempre utilizando ese 2007-2008 como punto de inflexión. También hemos analizado los listados de los títulos de las asignaturas optativas. Ahí nos hemos centrado no tanto en el contenido de la guía, sino en el título. Y también los proyectos de innovación docente, viendo sus características también a nivel de contenido. Además de este análisis documental, hemos realizado entrevistas en profundidad, tanto a profesorado como alumnado y agentes de la cooperación. En total, 15 entrevistas. Y hemos realizado también un cuestionario, una encuesta a profesorado y alumnado universitario. Y hemos recogido 86 respuestas por parte del profesorado y 116 respuestas por parte del alumnado. Por señalar algunos de los resultados más relevantes, imaginaos en los poquitos minutos que tengo algunas de las ideas más claves. Pero os recomiendo que echéis un vistazo al análisis o también al resumen ejecutivo, que vienen las ideas un poquito más explicadas. En ese análisis documental lo que observamos es que de las guías docentes analizadas, como digo, de las asignaturas de macro, de historia económica y de mercado de trabajo, solo el 26,6% de estas guías incorporan una perspectiva crítica o otro dosa en sus planes de estudio. Para ello hemos hecho todo un estudio de contenido a partir de palabras clave. Es decir, solo un 26,6% de las guías. Y haciendo referencia a la crisis, solo el 15%. De las asignaturas adoptativas, los que vemos, ahí nos centramos sobre todo en el análisis de los títulos y establecimos distintos bloques temáticos. Pues el que vemos que, o los dos bloques temáticos que vemos más relevantes desde el punto de vista heterodoxo, es el bloque temático de medio ambiente y recursos naturales, uno de los más recurrentes, y también en desarrollo y cooperación. Y respecto a los proyectos de innovación docente, el 46% incluyen en su título algunas de las palabras clave que identificábamos para poder hablar de esa perspectiva crítica. Ciertas palabras clave que, si queréis, luego en el momento de las preguntas las especificamos. Pero solo el 15% explicita una visión crítica de la economía, estos proyectos de innovación docente. Eso respecto al análisis documental, como digo, tres titulares. Pero es interesante también el análisis tanto de la encuesta como de las entrevistas a profesorado y alumnado. Y aquí, bueno, están los gráficos, pero en realidad me voy a centrar en la idea principal que hay en estos gráficos. Pues, por ejemplo, de forma mayoritaria, tanto profesorado como alumnado, estima que la visión no clásica de la economía es la perspectiva dominante. Algo que, como decía, era una de las hipótesis de partida. El hecho de que sea esa perspectiva la dominante, prácticamente la perspectiva única. Respecto al profesorado, además, cuando se le pregunta si ha habido evolución en los planes de estudio desde que estudiaron hasta que ahora son profesores y profesoras, perciben de forma mayoritaria que no ha habido ningún tipo de evolución a la hora de introducir otro tipo de enfoques en los planes de estudio. Tanto profesorado como alumnado, es curioso porque consideran fundamental, fijaos, de forma mayoritaria en los dos grupos, cuestionar los supuestos y teorías no clásicas. O sea, lo consideran que es una cuestión clave, ¿no? Pero el alumnado no percibe que esto se realice. De hecho, mayoritariamente están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo cuando se les pregunta que en clases se fomenta la propia opinión crítica y el cuestionamiento de las teorías económicas. Sobre la enseñanza plural, sobre el pluralismo de la economía, el profesorado indica que sí integra otros enfoques en sus clases. O sea, sí trata de ofrecer y cuando les preguntan sobre su nivel de uso o participación en perspectivas críticas, consideran que bastante o mucho. O sea, el profesorado universitario sí percibe que integra otros enfoques heterodoxos en sus clases, pero el alumnado no lo percibe. Está totalmente en desacuerdo o desacuerdo cuando se les plantea si en clases enseña una visión plural, mostrándose la diversidad de enfoques existentes. O sea, el profesorado sí, pero el alumnado no lo percibe así. También el profesorado cree necesario introducir, ya no enfoques, sino temáticas concretas, problemáticas concretas sobre medio ambiente, género o derechos humanos. Lo considera que es muy importante introducir estas temáticas, pero el alumnado no percibe que esto se realice, que no se introducen qué tipo de temáticas. Están, de hecho, totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. Y, en general, lo que se destaca es una cierta insatisfacción del alumnado. Fijaos, más del 72% del alumnado considera que la enseñanza de la economía no le permite conocer visiones plurales, diversas y alternativas. Casi el 80% cree no adquirir la formación pertinente para abordar problemáticas actuales y de enorme trascendencia ética. Y casi el 58% considera que la carrera universitaria no les enseña a responder o resolver problemáticas económicas reales. Esa desconexión con la realidad de la que hablábamos también en nuestras hipótesis. Por otra parte, el 56% del profesorado considera que goza de suficiente margen para introducir enfoques heterodoxos. Y, en general, utilizan distinto tipo de estrategias, tanto en las propias asignaturas obligatorias, quizá camuflando más el enfoque dentro de la guía docente, porque probablemente en la guía docente no se explicita ese contenido crítico, pero luego, a la hora de impartir la clase, pues sí introduces esas visiones críticas, puede ser. También, otra de las estrategias es crear asignaturas adoptativas donde se trate de forma más específica por algunas problemáticas o algún enfoque en concreto. Sobre todo, también formación complementaria, generar seminarios, cursos, etc. Eso es sobre todo las que más se establecen. Respecto al interés en estas perspectivas críticas, o sea, respecto a si les interesaría formarse en estas perspectivas críticas, pues lo afirman tanto el profesorado como el alumnado, lo cual es, bueno, como muy interesante, ¿no? Pero el alumnado no está accediendo a esta información sobre economía crítica. De hecho, cuando se les pregunta sobre su nivel de conocimiento sobre cursos de formación en perspectivas económicas heterodoxas, pues están en mayoritariamente nada, muy poco o poco, ¿no? O sea, hay generalmente poco de alumnado que conozca estos cursos y respecto a si conocen el movimiento de estudiantes por una economía crítica, que aquí hoy tenemos bastantes asociaciones o colectivos representados, pues o nada o muy poco o poco. Entonces, ahí hay un reto interesante y que se nos plantean. Y por mi parte termino y finalizo. Si queréis luego podemos detallar en la parte de las preguntas alguna cuestión más y doy paso a mi compañera Laura. Gracias. Gracias, Astrid. Dejas la presentación tuya ahí, ¿vale? Gracias. Bueno, bienvenida, muchas gracias a todas por estar. Y, bueno, ocupándonos o aprovechando bien los diez minutitos que tenemos para las propuestas, explicaros un poco, bueno, que la razón de ser de este diagnóstico era efectivamente hacer un análisis, ¿no? Un barrido, explorar cuál era esa situación de la enseñanza de la economía en las universidades públicas, pero que también nosotras no teníamos esa intención, ¿no? O queríamos ser también propositivas, ¿no? Y en ese sentido, pues os presentamos un decálogo, ¿no? Diez propuestas que además beben muy intensamente del trabajo anterior que han hecho compañeras, por ejemplo, como de Postcran, ¿no? Vais a ver que son propuestas muy ambiciosas, pero, bueno, la cosa no es para menos, creemos, ¿no? Y además que es importante que nos marquemos esos horizontes que estén a la altura, ¿no? Para caminar juntas y, bueno, no dejar de hacerlo en compañía porque es lo importante, ¿no? Pasa, Astrid, por favor. Mira, en ese primer punto del decálogo lo que proponemos, ¿no? Es un fomento verdaderamente crítico para que nos permita, bueno, tanto al profesorado como al alumnado ejercer análisis y un cuestionamiento, como digo, verdaderamente crítico del enfoque neoclásico en las clases, ¿no? En este sentido, pues se trata de exponer el enfoque neoclásico no como una verdad infalible, absoluta y objetiva, sino como un enfoque más, en este sentido, ¿no? Que se ha convertido en el dominante y como un enfoque con intereses, con un background ideológico, como decimos ahí, ¿no? Y es importante que sepamos identificar cuál es ese background ideológico de cara a que, bueno, sepamos a quién beneficia y a quién perjudica este enfoque económico, cuál es el tipo de sociedad que quiera articular, por ejemplo, ¿no? Cuáles son sus objetivos, todo esto deberíamos explicitarlo en las clases, ¿no? Esta desmitificación del enfoque neoclásico lo que nos va a permitir es, por un lado, criticarlo y, por otro lado, ponerlo a debatir en conflicto, en relación con otros enfoques, con el resto de enfoques económicos e interdisciplinares que existen, ¿no? De manera que entendamos que los enfoques no son tanto compartimentos estancos, sino que existe ese diálogo, ese conflicto y ese debate abierto. Eso debería ser un punto de interés en nuestras clases, ¿no? También entendemos que es muy interesante y muy importante, y siempre viene en la guía docente, pero bueno, a veces que nos cuesta un poco en clase, es verdaderamente alimentar y fomentar esa capacidad crítica analítica del alumnado y, por ejemplo, Postcrash proponía la asignatura de Ejerciendo como Economista, ¿no? Nosotras también proponíamos una serie de asignaturas, ¿no? Como Estructura de la Economía Mundial o Economía Política Cultural, que es una de mis favoritas, y Postcrash también, las compañías de Postcrash hablaban de la asignatura de Capitalismo, por ejemplo, ¿no? La siguiente, Astrid, por favor. Después hablábamos también de la importancia de presentar y conocer la economía como un espacio plural y diverso, ¿no? No tanto hacer un ejercicio de pluralización, perdón, relativista y acrítico, sino de presentar que existen diversos enfoques y maneras de mirar y de entender la economía y lo que pasa y lo que nos pasa en el mundo, ¿no? Y también es importante explicar por qué no todas esas teorías o esos enfoques tienen el mismo reconocimiento o la misma legitimidad, tanto dentro como fuera de la universidad, ¿no? De alguna manera exponer cuáles son las relaciones de poder que se dan dentro de la economía como disciplina. También interesante en este sentido, tanto transversalizar como crear asignaturas concretas, que expresen o que pongan de manifiesto esa pluralidad en la economía, por ejemplo, con una asignatura que proponían las compañías de Pocra Barcelona, que era la introducción a las teorías económicas. El siguiente punto, Astrid, por favor, en el que hablábamos un poco de, bueno, frente a esa desconexión que viene caracterizando a la economía, que la aleja de las ciencias sociales y las humanidades, bueno, y ese cuestionamiento también del mito, del complejo de autosuficiencia, de la economía, lo que se trata también un poco de poner en valor en las clases, es que la economía por sí sola no puede o no debería poder dar respuesta a conflictos y problemáticas muy complejas y que son además multidimensionales, en las que existen o en las que se cruzan dimensiones políticas, sociales, culturales, religiosas, éticas, ¿no? Podríamos hablar de toda la diversidad que compone lo que nos pasa, lo que nos está pasando y a la que la economía, pues difícilmente de manera aislada, puede darle respuesta, ¿no? Eso sería interesante plantearlo en las clases. De hecho, desde ISIPE, ¿no? Que es la iniciativa, lo estoy leyendo, la Iniciativa Internacional de Estudiantes por el Pluralismo en la Economía, hacen una propuesta muy interesante que nosotros rescatamos, que es esa colaboración interdepartamental e interuniversitaria y la creación de departamentos mixtos, que la verdad que nos posibilitaría, por ejemplo, hacer y supervisar, pues pensamos, trabajo final de grado, final de máster, investigaciones en las que colaboren profesorados y alumnados, incluso asignaturas, materias concretas que se den, pues desde distintos departamentos, incluso distintas universidades, ¿no? ¿Cómo podríamos también fomentar esa reconexión o enriquecerla, o hacerla más patente de la economía con otras disciplinas? Bueno, pues creemos que tres asignaturas o tres disciplinas espacios científicos claves son la historia, la filosofía y la política, y bueno, si queréis luego, pues concretamos algunas asignaturas en este sentido que pueden ser más interesantes si tenemos más tiempo, ¿vale? Bueno, como decía también Astrid, que nos parecía muy interesante ese reconectar la economía con los problemas socioeconómicos realmente existentes, con lo que nos pasa, lo que nos está pasando, lo que vemos en nuestro día a día, ¿no? Cotidianamente. Y bueno, es interesante en este sentido que seamos capaces de capacitar al alumnado para que comprenda y analice críticamente crisis ecológicas, crisis de cuidados, por ejemplo, crisis multidimensionales, endemias, y todo desde una perspectiva crítica, ¿no? Ese es un poco el sentido. También exponer que para este tipo de problemáticas realmente existentes, los distintos enfoques económicos ofrecen distintas propuestas e interpretaciones, ¿no? Esto también es interesante dejarlo claro en las clases y además acompañarlo con datos empíricos y reales que puedan, de alguna forma, pues, si queremos contrastar la veracidad de cada una de las aportaciones de los distintos enfoques, ¿no? También nos parecía interesante plantear las clases como foros abiertos en los que pudieran participar compañeras, expertas, profesionales de fuera de la universidad, ¿no? Que haya ese diálogo y esa conexión tan interesante. Por supuesto, transversalizar la perspectiva ecofeminista, perspectiva crítica de género, de derechos humanos, ecológica, y crear nuevas asignaturas, ¿no? Por ejemplo, también las compañeras de postclass hablaban de temática económica contemporánea y nosotros proponíamos cultura contemporánea y nuevas tendencias económicas, ¿no? Podría ser una, bueno, pues una asignatura muy interesante. Y sobre todo algo que nos parece muy importante que es fomentar ese hábito informativo crítico del alumnado, ¿no? Que entendamos los medios de comunicación tradicionales y sobre todo los alternativos críticos como una fuente que debería ser habitual para informarnos de lo que está pasando y para ser capaces de traer a clase y analizar ese tipo de problemáticas realmente existentes, ¿no? También con lo que decía Astrid, que era una de las carencias, ¿no? Que identificábamos al principio del diagnóstico, ese enfriamiento de la economía, podríamos decir, pues bueno, tenemos que recuperar la dimensión y la responsabilidad ética de la economía explicando en las clases cuáles son las implicaciones éticas, las implicaciones ecosociales que tienen cada uno de los enfoques económicos que se dan o se deberían dar en economía, ¿no? Reconocer cuáles son los intereses, los objetivos de cada uno de esos enfoques de manera que podamos ver cuáles de estos enfoques están contribuyendo a construir proyectos intelectuales y sociales que beneficien solo a unos pocos, que expolien y exploten la naturaleza, que fomenten las desigualdades o por el contrario, que veamos qué otros enfoques tienen, bueno, con su complejo, sus carencias y toda su margen de mejora, quieren contribuir a proyectos de justicia social y transformación social, ¿no? De nuevo, tenemos la opción de generar asignaturas nuevas o transversalizar este tipo de compromiso ético, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos hablar de la asignatura de cuestiones éticas de la economía, ¿no? Pasamos al siguiente, Astrid, por favor. Por supuesto, pues, bueno, esa transversalización en concreto de la perspectiva de género crítica y de la economía feminista, que, bueno, implicaría, por un lado, que invitamos y que nos tomemos en serio esa formación, esa innovación docente del profesorado en materia de perspectiva de igualdad de género, perspectiva de estudios de género desde un posicionamiento crítico, entre las estrategias que podemos y que, de hecho, utilizamos el profesorado actualmente para introducir esta perspectiva de género o feminista en la clase. Bueno, renovar la bibliografía con referencias femeninas y feministas, introducir en el temario, pues, bueno, como se pueda, si no son ejemplos concretos, pues, sí temas, contenidos más desarrollados dedicados a problemáticas y cuestiones desde la perspectiva de género. Pero, también, por ejemplo, plantear cuál es la réplica que la economía feminista hace a otros enfoques, especialmente a ese enfoque neoclásico. Porque, además, es muy interesante que esa perspectiva de género suele arrastrar, y eso es lo interesante, a otro tipo de enfoques críticos que enriquecen, a su vez, todavía más el debate. Pasamos al siguiente, Astrid, que son, que, bueno, un poco lo hablaba el compañero Adolfo con el que estaba antes en la sala hablando, de la necesidad de tener en mano recursos sobre economía crítica, ¿no? Pues, bueno, proponemos nosotras, y junto con muchísimas otras compañeras, en primer lugar, creación de materiales didácticos y accesibles, pedagógicos, en materia de economía crítica, y recopilar todos estos materiales en un fondo común, en un repositorio, que sea de fácil acceso, si no gratuito, y en abierto, ¿no? Vale, y frente también, y esto ya un poco vamos complicando la cosa, ¿no? A esa desincentivación del profesorado crítico, incluso penalización y precarización, es interesante y es necesario e importante que transformemos los sistemas de evaluación y méritos del profesorado, universitario en concreto, ¿no? Y también los mecanismos por los que se valora el prestigio y la calidad de las universidades en las que se enseña economía, ¿no? Eso también es interesante, y en el caso del Estado español en concreto, pues tendríamos que revisar un poco, o mucho, la ANECA. Y pasamos a Estrilla, al último. Y todo esto también, que lo estábamos hablando un poco antes al principio, pues es algo que tenemos y que debemos conseguir juntas, ¿no? Tenemos que transitar, enfrentar y transformar esa rigidez, esa inercia conservadora y toda esa burocratización de la universidad pública, desde la unión transversal del profesorado, del alumnado, de las organizaciones inter, inter, intra, extra universitarias, ¿no? Y desde también la gestión institucional, ¿no? Es un poco esa idea de caminar juntas siempre en esta lucha que es difícil, pero que, bueno, para eso existen estos espacios. Y, bueno, sencillamente ha sido una condensación muy breve de cuáles eran nuestras propuestas en el diagnóstico, en el proyecto, que os invitamos como Ankiatria a consultar para que podamos debatir más en profundidad en este espacio y en el que queráis. Pero, bueno, creíamos que lo interesante era, sobre todo, poner en diálogo estas propuestas con el trabajo que han hecho otras compañeras, por ejemplo, desde Postcrash o el trabajo que nos va a presentar ahora el compañero Juan, de manera que podamos tejer un mapa de, tanto de objetivos como de acciones, iniciativas y lucha común, ¿no? Así que, nada, muchas gracias y deseando escucharos. Bueno, decía que aspiro a ser breve porque el trabajo que hemos hecho en la Facultad de la Universidad del País Vasco y, en concreto, en el grado de Economía que se imparte en la Facultad de Sarriko, en Vizcaya, en Bilbao, es bastante más limitado en dos alcances. Uno, en cuanto al método, porque tan solo hacemos un análisis de las guías docentes y del plan de estudios, del grado de Economía y, luego, además, limitado porque nos limitamos a una facultad. Entonces, bueno, además, seré más breve todavía porque, más breve que si presentara todo el trabajo, porque me voy a centrar en el cuarto punto, porque creo que los otros más o menos pueden aparecer y han aparecido ya en este encuentro y pueden salir en adelante. Y el cuarto sería como plasmar los resultados de la investigación del caso concreto de Sarriko. Veis que hay puntos el segundo, tercero, quinto y tal. Bueno, pues ya han ido apareciendo y seguro que están emergiendo también. Entonces, me voy a casi limitar al cuarto punto. Ha sido coordinado por una yvondra de Economistas sin Fronteras de Euskadi y hecho por una serie de seis autores, todos chicos, por cierto. A pesar de que lo quisimos evitar de forma reiterada, pero bueno. Luego, si queréis, podemos ver esto. Estamos ahí, entonces. Antes, como contexto para esta presentación, para hablar más bien del cuarto punto, quiero decir que la Universidad del País Vasco y la Facultad de Economía y de Empresa no ha sido ajena a lo que ha pasado en Europa y en España a nivel general, que es, entre otros puntos, una gestión cada vez más orientada a criterios de tipo de empresa privada, la managerialización y mercantilización de la enseñanza, una entrada de capital quizás no tan fuerte como en otros sitios de capital privado en la gestión, promoción y venta de másteres y estudios de posgrado en general, una orientación de la investigación más todavía que hace años hacia la publicación en revistas anglosajonas, en revistas con licencia, bueno, con acceso de tipo privativo y regidas por indexaciones internacionales, indexadas por multinacionales y promovido también por agencias de calidad como la ANECA y la UNIVAS. Y, por otro lado, también la UPV no es ajena a la progresiva precarización, quizás también en menor grado que en otras facultades, que en otras universidades, a la progresiva precarización del PDI, entre otros funcionarios. Pero, bueno, entonces, dicho esto, hay cosas que se van a entender más fácilmente. Quería señalar tres aspectos sobre las características del grado. Son de tipo técnico, pero luego voy a volver a ellas. Primero, la nota de entrada ha estado en descenso en los últimos años en torno a 7 puntos sobre 14. La tasa, bueno, con el formato de selectividad nueva. La tasa de adecuación, que es, bueno, cuántos alumnos entran, sobre cuántos alumnos eligieron el grado de economía como primera opción, en torno al 65-70%, que no es muy elevado, no es muy inferior, bueno, es un valor mediano y que está en valores estables. Y la tasa de empleo en torno al 80%, pero solo el 65% en un empleo encajado y, además, el 23% de este total de personas empleadas está en actividades jurídicas y en contabilidad. Algo que choca y que, bueno, perdón, que compite con otro tipo de grados y de formaciones. En este análisis que hemos hecho del plan de estudios y de las guías docentes, hemos constatado algo que ya suponíamos y que, además, hemos visto ya en la presentación de Astrid y de Laura. En primer lugar, muy poco lugar a la transversalidad con otras ciencias de tipo social. Y, en segundo lugar, una falta de pluralidad. Y, bueno, diría que, en un tercer lugar, las dos a la vez. Sobre la transversalidad o la falta de ella con otras ciencias sociales. En relación a las asignaturas básicas y obligatorias, apenas cuatro incorporan claramente, aunque sí otras parcialmente, disciplinas, otras disciplinas de la ciencia social. Y mirad que la selección que hemos hecho no es muy ambiciosa. Por ejemplo, introducción al derecho, clásica, historia económica, economía de la empresa, la tomamos como transversal, e historia económica de la España contemporánea. Es verdad que, entre las asignaturas sustrativas, faltaría más, de las cuales el alumnado elige 10, sí que hay mayor variedad en este aspecto. Tenemos economía regional, economía urbana, economía del medioambiente y recursos naturales, en planificación y ordenación del territorio, globalización en perspectiva histórica, o algunas, por ejemplo, que no tienen que ver con la economía en absoluto, que sería, por ejemplo, la comunicación en euskera. Entonces, apuntábamos al final sobre la transversalidad que, con este plan de estudios, hay un desarrollo mínimo del potencial de integrar materias que complementen a la economía desde otras ciencias sociales o campos del conocimiento. Dicho en términos prácticos, en el grado de economía de la UPV, las instituciones no existen o tienen un rol muy relegado, la empresa sigue siendo como una caja negra dentro de la cual no se sabe exactamente qué pasa, pero bueno, sí, relaciones mercantiles entre iguales, si acaso. La historia es pasado, por lo tanto, innecesaria para unos agentes económicos que deciden hoy en función de riesgos futuros calculados de forma más o menos perfecta. Entonces, bueno, un papel muy limitado de la transversalidad en general. Al final, algunas asignaturas sí que existen y, de hecho, es fundamental. Sobre la pluralidad. Es verdad que es difícilmente medible en asignaturas como matemáticas, estadísticas o cronometrías, pero bueno, ya la presencia y la predominancia de este tipo de asignaturas ya nos da una imagen sobre el panorama general. Pero si analizamos sobre asignaturas que pueden integrar la pluralidad, como por ejemplo las fundamentales de macro y micro, constatamos dos cosas. Primero, el orden de los temas observados en la guía docente es muy similar al orden que se observa en los manuales. ¿Y qué manuales? Los manuales que se referencian en la guía docente. Fundamentalmente, ManQ y Variant. ManQ es el gran manual de macroeconomía que sigue valiendo adeternum y Variant para microeconomía. Luego haré un apunte sobre esto, pero bueno, ya van no sé cuántas ediciones y siguen valiendo. Es verdad que, de forma puntual, incluso en asignaturas de tipo o impartidas de forma ortodoxa, hay manuales o libros algo más críticos. Por ejemplo, vemos a algunos keynesianos tipo Krugman, vemos a keynesianos ya más nacionales como Óscar de Juan, vemos muy poquita mujer, pero en general muy poquita pluralidad. Antes de pasar a esta nueva diapositiva sobre las posibles explicaciones de esta escasez de enfoques y de transversalidad, quería señalar dos límites de este tipo de estudio. Nos basamos en el plan de estudios y en la guía docente, pero claro, una asignatura puede incorporar dimensiones, por ejemplo, medioambientales, de género, de espaciales, de desarrollo y, sin embargo, enseñarse de forma puramente ortodoxa. Yo puedo hablar de la pobreza y seguir un discurso completamente neoliberal, por ejemplo, por poner un caso simple. Y, por otro lado, también las guías docentes son como... Es verdad que se pueden renovar cada año y entonces deberían ser como reflejos fidedignos de lo que se va a dar, de cómo se va a dar y a partir de qué libros se va a dar la asignatura, pero muchas veces las guías docentes son trámites que los y las profesoras no actualizan, entonces quedan de una forma simple y, entonces, al analizar el grado de economía con las guías docentes, pues no sabemos a ciencia cierta si se está siguiendo fidedignamente esta guía docente o si es simplemente una referencia para cumplir burocráticamente y luego, quizás dentro, sí que puede haber contenido heterodoxo, promoción del debate y demás. Por lo tanto, simplemente señalar los mismos. En todo caso, ¿cómo explicar la escasez de enfoques y la transversalidad en la grado de economía? En primer lugar, que aunque parezca fácil, hay que señalar que hay una herencia recibida. Lo habéis señalado antes, hay una transición a Bolonia impuesta con una serie de condiciones que vienen desde Europa, pero que vienen también refrendadas a nivel del ministerio, a nivel de ANECA. Nosotras tenemos también la Univasc, que es la ANECA vasca, y que, entonces, obligan a las facultades y universidades a ajustarse a ciertos criterios, de cantidad de créditos, pero también de forma de enseñanza, y además con una restricción de fondos importante. Y en esa transición, de hecho, observamos que ha habido una pérdida de asignaturas que eran claramente plurales. Por ejemplo, sociología, sociología urbana, economía marxista, economía y mujer. Son cuatro asignaturas que eran optativas algunas o de libre elección, pero que las han desaparecido. Otra explicación que no reposa tanto en lo heredado. La relación de la docente con la asignatura. La precarización, por eso quería señalar antes un poco el contexto, la precarización del personal docente hace que no haya, por ejemplo, un relevo generacional, una transmisión de conocimiento de aquel a aquella que se jubila a la nueva docente que incorpora, toma materiales y además, bueno, aprende cómo enseñarlos, sino que simplemente hay una rotación muy grande del profesorado, lo cual te obliga a dar hoy matemáticas, mañana economía urbana y pasado traducción japonesa, por poner un ejemplo súper exagerado. Vamos, es muy difícil comprometerse con una asignatura. Además, rara vez, en función de la precariedad, coincide con la formación y la pasión de cada uno, de cada una. La misma formación del profesorado hace que haya un filtro de inicio. El profesorado, las profesoras, estudiantes y doctorados que tienen más posibilidades de acceder a una plaza de profesor son aquellas que han quizás seguido másteres de tipo más ortodoxo, o universidades extranjeras que siguen este tipo de esquemas. Entonces, es con un círculo difieso. El material pedagógico. Hay un predominio brutal de manuales ortodoxos de gran calidad pedagógica. Y no estoy siendo irónico, ¿eh? El manual de Mankiw y Varian son una pasada al cabo de 15 ediciones como para ser un mal manual, ¿no? Son manuales de gran calidad que permiten al profesor reposar en ellos para enseñar la asignatura. De hecho, siguiendo tema por tema ese orden. La orientación de la investigación hacia revistas ortodoxas. Estamos condicionadas a la hora de qué investigar. Y si estás condicionada a la hora de qué investigar, incluye a la hora de qué y cómo enseñarlo. Y luego, como último punto, las reivindicaciones que existen y que son muy gratas, de hecho, cuando ocurren, poco frecuentes por parte del alumnado para cambiar los planes de estudio. En Sanrico hemos tenido en los últimos años el grupo de economía feminista de Sanrico Solidario, que luego pasó a ser estudiantes con una economía crítica. Luego, economía crítica gotaldea, o sea, un grupo de economía crítica. Y seguro que seguirán aburriendo. Pero, bueno, son reivindicaciones aisladas y poco frecuentes por parte del alumnado. Entonces, dificulta... No quiere decir que no haya inquietudes, simplemente que igual se plasma un poco. Entonces, cuando hablaba antes sobre las características de la gente que accede al grado, sobre la nota mediocre de acceso, la intención que tenía el alumnado a priori para acusar ese grado u otro, veíamos que no eran indicadores muy gratos, que hablaran muy bien del entusiasmo del alumnado por el grado. Entonces, cuando muchas veces nos escudamos, no me incluyo, bueno, me incluyo así en general, pero se escuda al profesorado en que quizás integrar la pluralidad y la interdisciplinaridad iría en contra del éxito del grado de economía porque lo haría menos práctico y demás, bueno, pues vemos hoy en día que, al menos en el grado de economía de la UPV, el éxito en este sentido es bastante escaso. Vale, yo ya con esto habría terminado el caso aplicado de Sarrico, pero como me voy a tener que ir a mitad del taller siguiente, pues ya aprovecho, y creo que viene en el sentido de este encuentro, para poneros aquí tres formas de contacto, bueno, mi contacto para cualquier cosa, pero sobre todo, si os interesa los seminarios de economía marxista, veis que tenemos aquí diferentes talleres, semanales o bisemanales, y bueno, para lo que sea, tenéis ahí diferentes formas de contacto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan, bueno, Astrid y Laura. De todas maneras, os pedí las presentaciones y como os decía al principio, las pasaremos a todas las participantes, así Juan también pueden ver lo que has puesto, que me parece muy interesante. Vamos a abrir el turno de palabras, de palabra, podéis ir pidiendo palabra por el chat o con la manica, yo he ido apuntando algunas, veo que aquí hay una última de Ana Moya, ahora la paso Ana, pero bueno, primero había un comentario de Agustín que dice que, aparte de las asignaturas mencionadas, de las que mencionabais, que también se podría contar con la psicología o la economía de la conducta o la neuroeconomía. Palmar, por su parte, hace dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuáles son las resistencias identificadas desde la propia universidad y cómo se propone trabajar en la transformación del aparato burocrático que pone límites a las colaboraciones disciplinares? Alejandro dice que le gustaría saber qué opinión tenéis las tres sobre el proyecto CORE, que justamente ha nacido con la intención de paliar la falta de pluralidad e intentar dar una visión más transversal y actual de la economía y que han participado en él autores como Samuel Pauls, referente de la economía política radical. En relación a lo que comentaba Juan de la empleabilidad, Miguel dice que, bueno, que ve interesante también tener en cuenta para un futuro estudio hasta qué punto al alumnado del grado de economía le puede afectar este programa tan pobre y panfletario neoclásico a la hora de elegir un trabajo o especialidad. Y que lo comenta porque en su generación, cuando estudiaba en la Carlos III de Madrid, el 90% de la gente que conocía se dedicó a la consultoría o a trabajar en una multinacional, ¿no? Y que quizás un programa más heterogéneo dirija a esa gente hacia carreras como ADE o FICO y que por lo menos no se les mirara, ¿no? Como, o sea, la gente que le guste las corrientes económicas heterodoxas no se les verá como tan extraños como pasaba en su época. Dejo esas lanzadas y ahora veo por el chat quien ha pedido palabra y otra preguntita que había. Os paso la palabra. Bueno, si queréis comienzo yo por orden respecto a al aporte de la psicología estoy segura que aquí las tres personas que hemos presentado estamos de acuerdo en que cuando hablamos de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad y así nos ponemos pues obviamente, ¿no? En cuanto a la resistencia yo creo que la parte última que planteaba Juan creo que es un buen resumen de esa resistencia quizá nosotras lo que pasa es que esa diapositiva al final no la he utilizado porque no quería utilizar demasiado tiempo pero nosotras identificamos lo que denominamos como obstáculos explicitados por el propio profesorado en el que hablan bueno de su propio interés o sea como que hay que muchas veces el profesorado tampoco tiene interés en introducir esas perspectivas heterodoxas o sea eso por un lado que no es que haya como que tú quieras y te están frenando es que a lo mejor es que directamente no quieres todas las relaciones de poder que hay a nivel de los departamentos en general todas esas jerarquías que se establecen en la universidad a nivel de la planificación docente bueno con las dificultades que hay por el tipo de asignaturas también el acceso al material que comentaba también Juan y sobre todo se destacaba pues todo el sistema de incentivos todo el sistema de evaluación para promocionar para la promoción del profesorado que al final todo se resume en esa precarización y tener que estar continuamente pues en ese en esa lucha digamos por estabilizarte y tratar de no perjudicar tu propia carrera o restarte tiempo para lo que va a contar a la hora de cuando te van a evaluar para seguir promocionando también se destaca la propia evaluación del alumnado como un como un corsé muchas veces el propio sistema de acreditación lógicamente la necesidad eso ya más a nivel de investigación de escribir en determinadas revistas que son las que te van a puntuar verdaderamente para esa promoción como digo laboral y que son revistas pues las que son heterodoxas son muy poquitas y sobre todo en general la escasez de incentivos pero creo que que por ahí por ahí va un poco esa resistencia como digo que mencionaba que mencionaba Juan y sobre el proyecto Core yo no he tenido lo conozco no he tenido ocasión de utilizar el manual si he tenido ocasión de echarle un vistazo y ver la falta de perspectiva de género que tiene también os lo digo pero de verdad que creo que es muy interesante a la hora de introducir pues otro tipo de autores y autoras es que introducen poco también por eso lo digo y bueno de plantear yo creo que ese tipo de proyectos son interesantes yo por mi parte lo dejo ya Tengo tengo un par más Ana Moya dice que se habla de transversalizar ciertas temáticas o crear nuevas asignaturas pero dice ¿quién puede crearlas? y si se crean ¿hay profesorado capacitado para impartirlas? vale y la última de Eduardo que dice muchos de los de las personas que llegan a la carrera ya con una idea preconcebida de la materia en general ¿qué papel tiene en este tema la optativa de economía en la educación secundaria? os las dejo ahí yo estaba intentando estaba luchando con el ordenador porque no podía conectar el micrófono entonces voy a responder a una de la ronda actual la primera creo que ha sido y a dos de la anterior bueno sobre las si a dos de la anterior sobre el proyecto no conozco mucho bueno he oído estas últimas semanas sobre todo noticias relacionadas con ello pero bueno me parece positivo a la espera de ver el alcance veo que si no recuerdo mal hay autores y autoras que bueno que pueden ser considerados depende por quién ortodoxos heterodoxos y tal por ejemplo tenemos a Bowles un gran admirado al menos por mí y tenemos a Carlin Hope y demás que quizás se acercarían más a lo mainstream neokeynesiano nuevo keynesiano y tal y con esto no es nada negativo no estoy diciendo aquí la heterodoxia soy yo o nada de eso sino que creo que el el reivindicar desde diferentes enfoques muy diferentes la necesidad de introducir pluralidad es bueno porque si no se queda en una cosa de cuatro vatos sobre había una pregunta antes sobre el impacto del programa limitado en los estudiantes del grado de economía y sobre su empleabilidad yo soy consciente que al final hay un mercado laboral que impone muchas condiciones pero creo sinceramente que la incorporación de enfoques que añadan perspectivas diferentes y me atrevo a decir quizás de forma más osada que añadan realismo a la explicación de qué es lo que pasa es bueno para el estudiante es bueno para como de cara a venderte en el mercado laboral si yo no sé lo que pasa en el mercado financiero si yo no soy capaz de escribir dos párrafos sobre por qué hay una desigualdad sistemática entre hombres y mujeres pues depende de qué trabajos interpreto que no me querrán interpreto que no me querrán sobre todo si son trabajos que requieren de reflexión entonces creo que incorporar nuevos enfoques que añadan pluralidad y creo que también realismo a eso estamos creo que es positivo para la empleabilidad sabiendo que hay muchas condiciones y que no se puede dar todo en el grado que hay que elegir pero bueno y sobre el margen para crear nuevas asignaturas creo que el margen es estrecho aunque desconozco esas cuestiones de regulación de a qué niveles si es Europa si es el ministerio o si es no sé quién el que el que limita la creación de nuevas asignaturas pero poniéndome en plan conservador creo que dentro de los planes actuales habría capacidad de transformar las asignaturas en gran parte ¿vale? tenemos una asignatura tipo economía internacional o economía del medio ambiente y recursos pues es que son dos mundos que pueden ser dados de forma muy diferente por lo tanto sin ponernos a exigir que economía ya qué sé o que una transversal como por ejemplo psicología sea una obligatoria sin ponernos a exigir eso creo que de momento hay mucho margen para hacer no estoy diciendo que sea la pauta si se viene pero que de ponernos conservadoras hay mucho más perfecto Laura te veo levantando la mano si te doy palabra por participar también que preguntaba Feli ¿no? en el chat que lo estaba leyendo que qué estrategia pedagógica considerábamos más eficaz para introducir ese enfoque crítico si de alguna manera que fuese la docente la que integrase esa perspectiva heterodosa o bien que hubiese en el propio claustro del profesorado pues una diversidad de enfoque ¿no? entiendo que es lo que estaba comentando Feli yo creo yo creo que las dos estrategias deben existir por supuesto teniendo el cuidado por un lado de que no no sobreconfiemos en el voluntarismo del profesorado y la capacidad que tenemos a actitud individual de hacer cosas porque bueno conectando con lo que decían Juan y Astri pues la intensísima precarización del profesorado la rotación pues te deja muy poco tiempo para que encima sea responsabilidad tuya renovar un cuerpo de enseñanza y de conocimiento que has heredado y que no te dan las capacidades ni las condiciones sociomateriales para renovarlo y también teniendo en cuenta que si bien lo ideal sería que hubiese esa diversidad en el claustro del profesorado también a ver quiénes son los que mandan en ese claustro y qué posiciones de poder ocupan para que al final sea su enfoque el que predomine porque bueno enfrentamientos en los departamentos o conflictos si queremos de cómo vamos a llevar una asignatura o a quién le toca una asignatura u otra pues son bastante habituales al final pues si lo que prevalece es el criterio de alguien que está acomodado en la institución que no tiene perspectiva crítica ni voluntad tampoco de abrir la universidad que también pues es una problemática muy incómoda pero que está ahí realmente porque a la gente que vamos entrando y que queremos entrar nos exigen unos méritos que no han tenido que cumplir o que incluso no cumplen gente que ya está en la universidad en una buena posición entonces bueno pues todo esto volvemos a lo mismo de tener que revisar a profundidad y con mucho compromiso crítico todos los sistemas de cómo valoramos ese hay esa meritocracia también bastante perversa en la universidad sobre la obstetiva de eso que también comentaba Eduardo que es una buenísima pregunta y yo ya me lo llevaría no solo a la idea que nos enseñan en secundaria o en bachillerato sobre economía sino los propios medios de comunicación por supuesto ya por deformación profesional tiro por ahí y bueno pues claro la enseñanza que nos dan de lo que es la economía así que tenemos la suerte de que nos enseñen algo en concreto porque yo no recuerdo en la ESO haber estudiado economía por ejemplo en bachillerato sí y era microeconomía y bueno pues cosas muy concretas no se hablaba nada de proyectos ideológicos o políticos detrás de eso que estábamos enseñando como que es la economía y por supuesto que condiciona también con lo que comentaba Juan de quién hace las asignaturas pues también hay veces que el profesorado tenemos ese margen de contribución que se concreta mucho más por ejemplo en proyectos de innovación docente que permiten introducir en asignaturas que ya existen pues cierta renovación metodológica podríamos decir o pedagógica e incluso temática pero volvemos un poco a lo mismo también aparte de la burocracia y del tiempo que exige preparar todo este tipo de materiales nuevos y bueno y presentarlo en tiempo debidamente con un equipo que te respalde aparte de toda esta voluntad y toda esta ilusión que hay que echarle y que normalmente suele tener la gente más joven o que entramos de primeras en la universidad pues bueno también pienso como decía Astrid y como decía Juan que más allá de explicitar muy claramente en determinadas asignaturas que estamos metiendo esa perspectiva crítica o heterodosa de facto hay muchas bueno muchas o hay bastante profesorado que más allá de ese programa docente pues mete podríamos decir de Coscati la perspectiva crítica y la aplica e incluso la interdisciplinariedad e incluso pone en valor esa desgracia de la precariedad de ir rotando en distintas asignaturas pues puede ser también algo que tristemente se pueda aprovechar para dar según qué asignaturas y enriquecerlas y bueno y también por acabar que decía el compañero la interdisciplinariedad de la economía con la psicología es más yo diría antropología sociología y por supuesto estudios culturales y economía política cultural que bueno que serían asignaturas o espacios lo que tenemos que arreguntarnos todas porque es que si no nos quedamos cojas en esto Astrid tenía levantada la mano si solo por apuntar respecto a la pregunta que hacía Eduardo de la necesidad de bueno del papel de la asignatura de economía en la ESO o sea bueno en la ESO yo la tuve en bachillerato yo estudié economía por mi profesor de economía de bachillerato quiero decir o sea y por qué además que fue curioso cuento mi vida ese profesor lo tuve era un profesor asociado que luego en quinto de carrera lo tuve y realmente no era un profesor excesivamente heterodoxo pero un profesor nos planteaba la economía muy aterrizada en la realidad en problemas concretos que tú puedes entender pues con la edad que tiene y la madurez que tiene lógicamente porque además la realidad es muy heterodoxa quiero decir es que hacia ti a lo mejor no te tienen que estar diciendo qué enfoque está qué es un enfoque feminista un enfoque más de corte ecologistas o no pero si a ti te hacen una pregunta respecto a dónde están las mujeres en no sé qué aspectos económicos o cuáles son las consecuencias que esto tiene respecto al medio ambiente tal aunque no te estén explicando qué enfoque te están diciendo en el momento que te plantean preguntas sobre estas problemáticas ya te están introduciendo perspectivas críticas entonces yo creo que es fundamental que en la secundaria y en el bachillerato haya economía pero sobre todo una economía no teorizada yo así lo pienso a mí no tiene ningún sentido que se empiece a dar macro teoría económica quiero decir sino sobre todo que se empiece como a normalizar incluso a poder entender cómo qué se está hablando como aterrizarlo y descomplejizarla porque siempre la economía está muy asociada y eso tiene mucho que ver también con la masculinización de la disciplina como con los ámbitos del poder con los ámbitos como de que está como en un terreno no sé superhumano y es como no esto es tiene que ver con la vida cotidiana y yo creo que si se plantea desde ahí es mucho más cercana y despertaría mucho más interés creo o así fue mi experiencia pues a raíz de esto que dices Astrid bueno y que habéis dicho también Laura y Juan y por un poco cerrar el debate que yo sé que siempre se queda corto pero bueno tenemos que ir cerrándolo en algún momento pues en relación con esto que decíais de la secundaria del bachillerato Maru que está formándose como maestra de primaria dice que la única elección de economía que han recibido han sido unas diapositivas sobre los diferentes sistemas económicos sectores y agentes económicos que encima estaba impartido por un geógrafo y sin posibilidad de debatir y que lo que está habiendo ya en segundo de primaria que son niños con 8 y 9 años se están normalizando los préstamos en matemáticas y que hay un claro interés por no educar a los niños y a las niñas en que sean consumidores críticos sino hacerles en convertirles en consumidores y consumidoras de las empresas del IBEX 35 y Félix que es profe de instituto dice que sí que da testimonio de que la enseñanza de la economía está totalmente colonizada por la ideología neoliberal y que uno de los libros más utilizados es el de Macro Hill entonces bueno pues es lo que os decía es un poco lo que veníais diciendo y que no solo hay que cambiarlo dentro de la universidad sino que en todo el currículum educativo bueno quiero daros con mucha pena deciros bueno adiós en cerrar este debate ya sabéis que os podéis quedar yo sé que algunas no podéis mil gracias Juan Astrid y Laura y estoy segura que volveremos a bombardearos para que participéis en más encuentros así que muchísimas gracias deciros a las demás que como he dicho al principio vamos a hacer los descansos nos vamos a tomar cinco minutos de relax cinco minutos pues que viene a ser pues a menos 20 o por ahí y apareceremos en las salas del taller que haya elegido cada una de nosotras por favor por favor si alguien no ha puesto en qué taller quiere participar que es organización incidencia o contenidos que lo acaba de poner mi compañera Laura que lo diga en este descanso y bueno pues nos vemos en los talleres y Astrid, Juan y Laura muchísimas gracias muchas gracias que vaya genial gracias muchas gracias a todas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos